La Cámara de Diputados Hizo un llamado a nombre de su grupo, para que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, STPSE, Luisa María Alcalde, llevar a cabo una auténtica reforma laboral en México. Y así se garanticen y mejoren las condiciones laborales de los empleados, para erradicar la corrupción. Tras sostener una reunión privada entre la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la titular de STPSE en Cámara de Diputados, en donde únicamente se permitió la entrada de legisladoras y legisladores, Mónica Bautista consideró urgente acabar con el charrísimo sindical y corporativo. Del que dijo que hoy, es de los más opulentos y opacos en sus acciones en su conjunto, alejados de las necesidades y realidad de los trabajadores quienes carecen de salarios dignos, la legisladora señaló o planteó que el país requiere de una nueva política obrera, de trabajadores libres, con organizaciones sindicales auténticamente democráticas y autónomas del patrón y del Estado, lo que permitirá transformar la vida de los empleados, de sus organizaciones y de sus familias.